Por la libertad que tenemos en ti Si tienes espacio para saltar, hazlo Me has dado libertad Salí de mi prisión Tu gran poder me rompió Las cadenas en mi gran opresión Me has dado salvación Cauquivo ya no soy No vivo más condenación He sido libre por tu gran amor Libertad por tu amenazado Libertad por mis cadenas Libertad por tu soy esclavo Eso es tan libre puedo casi volar Libertad por tu amenazado Libertad por tu amenazado De mis cadenas Libertad por tu soy esclavo Eso es tan libre puedo casi volar Me has dado libertad Salí de mi prisión Tu gran poder me rompió Tu gran poder me rompió Yo soy esclavo 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 Pero yo soy esclavo Si es tan libre puedo casi volar Sí señor, ahora te bendecimos Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz He visto en él la luz porque lo vienes tú Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz He visto en él la luz porque lo vienes tú Libertad, me he alzado Libertad, me he alzado Libertad, me he alzado Libertad, me he alzado Soy esclavo, si es tan libre puedo que así volar Libertad, me he alzado Libertad, me he alzado Libertad, me he alzado Soy esclavo, si es tan libre puedo que así volar Libertad Libertad, me he alzado